La Piscar. En las manchas de este régimen pareciera que no están puestos los ojos de la doctora Camargo. Con luna de opinión de María Isabel Rueda para el tiempo. Su entorno familiar me ha parecido confiable. No es un medinómetro, pero de algo sirve. Por ello el mal presentimiento alrededor de la independencia de la Piscar. A raíz de una mezcla entre sus últimas actuaciones y ninguna, como hasta ahora ha sido su desempeño. Sea apenas eso, un mal presentimiento. Que su presencia en esa terna no prepara en caso de resultar elegida, convertirse en una fábrica de pavores del régimen. Y ojalá también que la noticia criminal coca periodistas que simplemente cumplen con su deber de informar. Sea desestimada con la prontitud con que aceptó esta demanda y salga velozmente de la lista de prioridades de una entidad que de verdad las tiene sobre casos muy graves y que ya comienzan a permear el teplón de Gustavo Petro. Prioridades que se evidencian en esta cadena. 4 de septiembre a locución presidencial inesperada. Denunciando el software Pegasus. 24 de septiembre demanda contra Vicky. Ese mismo día abren en la Fiscalía Noticia Criminal. 19 de octubre, Semana había sacado portada de la saga Nicolás Petro y cuatro días después le asignan fiscal al caso. 30 de octubre, le dieron orden de priorización al caso y cambiaron al fiscal. Pero por más vueltas que se le da a la noticia queda uno más preocupado. El asunto gira alrededor de los que pasarán a la historia como los petrovídeos. A través de ellos conocimos los útiles que fueron los límites éticos de su campaña y de escándalo en escándalo, ahora en el entorno de su mandato. Gustavo Petro Urrego tiene una debilidad por vincular a su gobierno, a amigos personales o a oradores políticos, corruptos y acosadores sexuales. Desde luego y por fortuna hay gente a su lado que no cabe en ninguna de las tres categorías y vivimos esperando que brillen más cada día, porque el gobierno para el que trabajan lo necesita con urgencia. Pero en las manchas de este régimen pareciera que no están puestos los ojos de la doctora Camargo. Por el contrario, indican dirigirse hacia lo que se dedican a investigarlas y a sacarlas a relucir. Y con ello está poniendo en riesgo las garantías democráticas del país cuando lo que debió hacer fue declarar evidentemente infundada la denuncia contra la periodista interpuesta por un Orlando José Serpa Teherán. Por absurda, inconducente, infundada y porque los tipos penales de los que se le acusen no se adaptan a ninguna conducta de un periodista cuyo deber primordial es criticar, cuestionar y censurar. Concretamente son cuatro las conductas delictivas por las que acusa la Vicky Dávila. ¿A cuál más absurda? 1. Concierto para delinquir. Según el artículo 340 del Código Penal, es cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delito. ¿Está sugiriendo al demandante que un equipo periodístico investigador a la casa de una noticia es una asociación para delinquir? 2. Intersectación ilícita. Según el artículo 196 del Código Penal, lo comete quien divulgue o emplee contenido de un documento que deba permanecer en reserva. ¿No habría sido más bien realmente delictivo que el equipo de semana mantuviera oculta la sugerencia de uno de los miembros del círculo cercano a Petro, hoy en la diplomacia, de que para ganar esa campaña había que recorrer las líneas éticas? 3. Tradición a la patria. Según el artículo 455 del Código Penal, lo comete que realice actos que menoscaben la integridad territorial de Colombia sometiéndola al dominio extranjero, afectar su soberanía o fraccionar la unidad nacional. ¿Es Vicky Ávila la culpable de que hubiéramos perdido a Panamá? 4. Espioraje. Según el artículo 463 del Código Penal, lo comete quien indebidamente obtenga, emplee o reveles de crédito político, económico o militar, relacionado con la seguridad del estado. Bueno, la que nos faltaba. Que información inquisitiva y reportería sean equivalentes a espionaje. Nuevo título de una próxima novela. Hasta infantil. Vicky la espía. En el contexto, no debemos olvidar que la ultra petrista Cielo Rosinque, súper de industria y comercio, ordenó una visita a los canales de televisión abierta del país, encabezados por Calafol y RCN, desde que para recaudar información relacionada con el mercado de pauta publicitaria. Tenemos indicios sobre irregularidades en ese mercado, aseguró. Y justificó así su proceder. Recaudar material probatorio como corresponde para determinar si hay eventuales conductas que constituyan violaciones al régimen legal de competencia. ¿A qué hora se hallarán medios de este país y se chequean computadores de personal en busca de información comercial? ¿Qué buen terreno con un abogado penalista? ¿Qué peligro para el periodismo colombiano y la libertad de pensamiento y expresión de este país? ¿Y qué oportunidad para que los colegas de Vicky ejerzan la solidaridad por la protección de un derecho democrático y superior? Yo me soy de Aris.